Psicólogos de la Universidad Autónoma de Zacatecas advirtieron los riesgos de ser un padre o madre adolescente o tener un matrimonio desde la infancia, lo que principalmente afecta a las mujeres tanto en el ámbito individual como el social. La psicóloga Ana Laura España Montoya explicó que parte del problema es ocasionado por la falta de conciencia de los jóvenes hacia temas de educación sexual, misma que debiera orientarse por parte de los padres de familia. Y aunque indicó que la información existe, indicó que los jóvenes en ocasiones no son tan conscientes de los impactos que tienen en su vida las relaciones sociales, y no usan los métodos anticonceptivos pese a que se tenga conocimiento de ellos. Añadió que el joven se encuentra en un proceso de maduración y si no está bien encausado, todas las dudas, energías y cuestionamientos que traen los adolescentes pueden derivar en un embarazo, pero también en enfermedades de transmisión sexual o relaciones patológicas. Abundaron que al momento de tener un hijo el conflicto emocional se complica porque deben tomar decisiones muy importantes que la mayoría de las veces no están preparados a realizar como dotar de las necesidades básicas al niño recién nacido. Incluso comentó que durante el embarazo no les cae el 20 a los jóvenes padres, sino hasta que nace el niño y se dan cuenta de los cambios que tienen que vivir donde es importante el factor del apoyo económico y moral por parte de la familia. NTR Víctor Martínez NTR Víctor Martínez